Soy evangelista que llevó las nuevas Yo soy peregrino en esta tierra Porque mi Cristo amado no era de este mundo Yo soy nacionalidad por reino de los cielos Soy evangelista que llevó las nuevas Soy evangelista que llevó las nuevas Quien te ha dicho es fácil ser evangelista Quien te ha dicho es fácil caminar al cielo Tantas dificultades, tanto sufrimiento Yo no me quedo rendido, sigo caminando Yo no me quedo rendido, sigo caminando Yo no me quedo rendido, sigo caminando Yo no me quedo rendido, sigo evangelista Quien te ha dicho es fácil caminar al cielo Tantas dificultades, tanto sufrimiento Yo no me quedo rendido, sigo caminando Yo no me quedo rendido, sigo caminando Aleluya, peregrinos somos en esta tierra iglesia Pronto nos iremos a la morada de nuestro Padre Por poco tiempo llorarás en este mundo Por poco tiempo tendrás aflicciones Oh santo eres Señor Por quien te ha dicho es fácil ser evangelista Quien te ha dicho es fácil caminar al cielo Tantas dificultades, tanto sufrimiento Tantas dificultades, tanto sufrimiento Yo no me quedo rendido, sigo caminando 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 Tú pues iglesia de Cristo Perseveras el fin Para que puedas llegar a la morada del Padre Porque tu nacionalidad es el reino de Dios Mas no somos de este mundo Mas solo somos pasajeros en esta tierra Aleluya Gracias Padre, gracias Señor En el nombre de Jesucristo En las luchas de las que La iglesia sigue con mi viento Gracias Padre, gracias Señor En el nombre de Jesucristo Ando en las luchas de las que Amado La iglesia sigue con mi viento Oh Cristo, Cristo amado Al nombre de mi camino Para llevar tu palabra Al pueblo desconocido Oh Cristo, Cristo amado, al hombre en mi camino Para llevar tu palabra a pueblos desconocidos Oh Jehová es mi pasto, oh Cristo es mi salvador El Espíritu Santo es mi fortaleza Oh Jehová es mi pasto, oh Cristo es mi salvador El Espíritu Santo es mi fortaleza Aleluya, gracias Señor por darnos las fuerzas Para seguir predicando Señor y hablando de tu Evangelio Solo tú Señor, prepararás Padre a tus hijos Para llevar al Señor en lugares que hacen falta tu palabra Gracias Padre, gracias Señor Agradecele al Señor En el nombre de Jesucristo Gracias Señor En las luchas, en las cremas La iglesia sigue conmigo Gracias Padre, gracias y paz En el nombre de Jesucristo Oh Cristo, Cristo amado, al hombre en mi camino Para llevar tu palabra a pueblos desconocidos Oh Cristo, Cristo amado, al hombre en mi camino Para llevar tu palabra a pueblos desconocidos Oh Jehová es mi pasto, Cristo es mi salvador El Espíritu Santo es mi fortaleza Oh Jehová es mi pasto, Cristo es mi salvador El Espíritu Santo es mi fortaleza Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya Oh Señor, alumbra nuestro camino Señor Para llevar tu palabra a pueblos desconocidos Oh Jehová es mi pasto, Cristo es mi salvador Oh Jehová es mi pasto, Cristo es mi salvador El Espíritu Santo es mi salvador El Espíritu Santo es mi fortaleza Oh Jehová es mi salvador 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 Seguir a Cristo como una roca Seguir a Cristo como una roca Oh hermanos míos nunca desmayan Hermanos míos nunca desmayan Seguir a Cristo como una roca Seguir a Cristo como una roca Si eres valiente vida eterna Si eres valiente vida eterna Si eres cobarde lago de fuego Si eres cobarde lago de fuego Si eres cobarde lago de fuego Y danza, danza como David Así lo sabe el siervo David Y danza, danza como David Danza, danza como David Así lo sabe el siervo David Canté, canté como David Canté, canté como David Así cantaba el siervo David Danza, danza como David Danza, danza como David Canta, canta como David Así danzaba, así cantaba, así cantaba Y danza, danza como David Así danzaba, así cantaba, así cantaba Y a su nombre, y a su nombre Aleluya, alábale al Señor con esa libertad Oh Santo, gloria a Dios, aleluya Padre poderoso eres tu Señor Toda la alabanza sea para ti, amado Y alegremente estoy contento Gloria a Dios Y alegremente estoy contento Porque el Señor ya me ha salvado Porque el Señor ya me ha perdonado Y en un negocio estoy cantando